En este espacio le hemos dado seguimiento al caso de la mexicana víctima de feminicidio en Perú. Su familia nos narra cómo ha sido el proceso de investigación y el apoyo que ha recibido por parte de las autoridades. Una noticia procedente del Perú conmocionó al país, pues Blanca Arellano fue encontrada sin vida. Cuando nosotros empezamos la búsqueda de mi tía, a mí me contacta primero la embajada y posterior a eso me contacta la fiscalía debido al caso del hallazgo de una mujer en la ciudad de Huacho. La mexicana había ido de visita al Perú a conocer a Juan Pablo, su pareja sentimental. Una de las amigas de mi tía, en la cual tenemos como un grupo de WhatsApp, envió una foto, la única foto que se tiene de mi tía, portando un anillo tan de cerca. Con la cual, con las pruebas en la mano, las autoridades peruanas lograron la captura de Juan Pablo Villafuerte, la pareja sentimental de Blanca. Sí estuve, señor. Entonces usted me dice. No, señor juez. Mire, yo le digo esto porque textualmente lo hemos transcrito del audio. El audio usted ha dicho que no estuvo en la ciudad de Huacho. Y ahora usted me dice que sí estuvo en la ciudad de Huacho. Entonces, ¿creo yo en que no estuvo o le creo yo a usted que sí estuvo? O sea, pues, también se equivocó. Sin embargo, para culminar este proceso podría tardar años. Mientras investiga, se realizaron los juicios y se presentaron pruebas y más. Por parte de las autoridades mexicanas, tanto la embajada como el consulado nos han apoyado mucho desde el principio. Han sido muy claros en los procesos, nos han ido explicando cómo son. No hay palabras que puedan explicar todo lo que hemos vivido desde el día uno hasta el día de hoy. Y es, obviamente no se lo deseamos absolutamente a nadie, que nadie esté pasando por esta situación que estamos pasando como familia. Con información de Graciela Olvera, Telediario Ciudad de México.